Todo listo entonces en el Ana Mercedes Campos, usted prepara los snacks que se viene el Sonsonate Águila, a través de esta su pantalla deportiva favorita, Sonsonate con uniforme blanco, vivos verdes, el club deportivo Águila, calzoneta negra y Hernán Icoel, la tradicional negro maranja en la camiseta. Tom, adelante. Bueno, jugador que con la pelota sabe mucho, muy buena técnica, y vamos a ver qué aporte no trae, era infracción, pero habilita el árbitro. Se viene Valdemar, el centro, la pelota llega a las manos del guardameta Gustavo Vega, que la embolsa y se queda con ella para Galdámez Coca. Ahora toca para la llegada del Inter, abre por la izquierda, termina muy corto el pase de Edwin Sánchez, aunque recupera Valdemar. La pide también Coca. Ahí estaba recuperando el mexicano Hilario Tristán, trazo largo. Ahora se viene la incorporación de Sassá. Está habilitado al parecer porque no hay indicación arbitral, se viene el brasileño. Intentaba tocar ahí en medio con Cristian Sánchez. Se equivoca en la entrega y será falta en favor de Sonsonate. Cristian Sánchez con pierna derecha, cinco jugadores de Sonsonate esperan en el área. El cabezazo no llega, lo intenta en la recuperación. Tenían posición adelantada, ya no contaba. Fue arriba y terminó cometiendo la infracción. Le encontraron una jugada a Sassá. Se viene el trazo largo, ojo que pifia en el fondo. Marcelo Tejeda le queda a Contreras, puede venir el primero. ¡Gol! ¡Otra vez en el remate! ¡Gol! ¡Gol de Águila! Llegó el primero en el partido. Mártir, Misael Contreras a dos opciones. La termina poniendo al fondo de la red. No gana la visita en el Ana Mercedes Campos. Y lo que sí hace bien Mártir Contreras es nunca dar por perdida de vista el balón. Porque mira, saca el disparo, pero ya queda listo por si cualquier cosa pasaba. Y ahí en el remate le pega bien, le pega arriba. A quema ropa prácticamente lo de Santos Ortiz. Mira qué pelota también. Y cómo el defensor no logra, no logra Marcelo Tejeda alejar el balón. Y ahí estaba la definición. En segunda instancia, y Águila se pone a ganar ya, muy temprano del partido, para hacer un poco de fútbol. Ojo, se complicaba Edson Meléndez en el área. Salida de cabeza ahora, por la intención, Cocotera por derecha, Levi Martínez. Llega la marca Brian Landaverde, la saca con barrida por el lateral. De manos nuevamente, a buscarla. Pierden la pelota. Terminó uno de los dos minutos agregados por el árbitro Jaime Herrera. Ahí toma la pelota Jaime Flores, abriendo por derecha con William Canales. Le pasa en la espalda a Jaime Flores. William Canales manda el centro al área. Sale Benji, se cuelga de la pelota y se queda con ella. Sí, y ahí había también una infracción de Levi Martínez, ¿no? Cuando se queda con el balón, cae. Bueno, ahí está. Ese no era lucho, ¿no? No. Por el momento está ganando, pero el 1 a 0 también es un resultado bastante apretado. Empieza entonces el segundo tiempo. Ahora Club Deportivo Águila defiende a la derecha su pantalla. Sonsonate lo hace por el lado izquierdo. Marlon Trejo. Trazo largo buscando al Inter. Edwin Sánchez. Esa situación. Hilario Tristán. Entonces, a ver, cuéntenos, ¿cómo ha sido el trato para el técnico del ARA en lo que va del partido por parte de la afición? ¡Gol! ¡Gol con el centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Sonsonate! Se empató el partido en la cancha de la Mercedes Campos Con segundos en la cancha Ulises Tavares Pone el 1x1 ante Águila Y ahí escurrido frente a Chalatenango Allá anda el Gregorio Martínez Mira cómo llega, tocando de primera Aquí viene el centro No puede ninguno de los dos defensores que llegaban sobre el centro Y el que sí aparece a tiempo para cerrar Y para tocar y mandar la pelota al fondo Era Ulises Tavares Se empata el partido entonces en el Ana Mercedes Campos En Son Sonate Bueno, falta en fracción, va a ser para Águila Le dieron a Martín Contreras Saludo para mi gran amigo William Alfaro Que también está pendiente del Son Sonate Águila Bueno, compañero Santos Ortiz, el que abandona con el 12 Llega con el 30 Ricardo Guevara Ahí está la repetición, mira cómo lo va tomando Logra aguantar Mandaba la pelota sobre el centro Pero eso no la marcaron porque obviamente Coca quedaba con oportunidad El centro, el cabezazo de Abdalá Pelota que le queda a Martín Misael Contreras El recorte dentro del área, el disparo le queda a Coca Va a buscar la intención, el disparo a tiempo El rechazo de Son Sonate Y la salida ahora con pelotazo largo de William Canales Buena recepción para Jaime Flores Termina recuperando ahí Freddy Espinosa Se puso bueno el partido en la Mercedes Campos La tiene Diego Coca La marca es de Edson Meléndez Llega al apoyo William Canales Es Landa Verde Deja atrás Valde Maracosta Santos Ortiz con la pelota Va a buscar el disparo Gol 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 El club deportivo Águila Sobre 63 minutos Una jugada un poco extraña Pero pone de nuevo la ventaja para el cuadro miguelillo En Son Sonate ante los copoteros Con este goleador que también hace daño cada vez que llega a la portería Mira el movimiento Tiene bastante que ver en la jugada ¿La toca o no la toca? Independientemente si no la toca Mira lo de Santos Ortiz Sí la toca Sí la toca Pero a María para Diego Galdame por reclamar también compañeros A ver aquí está Mira le pega ¿Con qué la toca? Me parece que con el lómino alcanza a tocar el balón La de Alanda Verde dejando ahora con el Inter Edwin Sánchez Pelota para Alanda Verde Intentaba tocar Se complica Y ahora Tristán le pone freno Se equivoca Hilario Tristán Se viene Abdalá El disparo Cerca estuvo de nuevo mártir Isabel Contreras Cuando toca la pelota Este número 29 de Águila Vaya que peligro llega sobre el área rival Sí pero vuelve a desaprovechar una muy buena Ahora Él es el que la fabrica La va a pelear Y después saca el disparo Y trata de ponerlo abajo ¿No? Pero una lástima que el balón se vaya Antes El cuadro Emplumado Águila está Llegando a 23 ¿No? 23 puntos Correcto Lo mismo que Alianza Pero Alianza obviamente pues tendrá juego mañana ante Club Deportivo FAS Desde ya la invitación por cierto para que siga la señal de Canal 4